Un agradecimiento muy especial en el día de hoy al señor, el señor de la canción, el heredero de Pedronel y Saza con esos temas del ancestro. Hace 60 años yo escuchaba Si Libre Fueras en las cantinas en disquitos de 45 revoluciones con los jibaritos Pedronel y Saza. Aquí tenemos el hijo de él, el heredero de Pedronel y Saza de la farándula nacional en discos Vitoria. Exclusivo en discos Vitoria, Pedronel y Saza con los legendarios, los primeros legendarios Pedronel y Saza con los jibaritos. Si Libre Fueras, Corazón Enamorado, muchas canciones que dejó mi amigo Pedronel y Saza. Para él un aplauso allá en el más allá donde esté, Pedronel y Saza. Muchas gracias y un aplauso para ellos también, de parte de todos ustedes. Muchas gracias.